Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, por aquí tenemos esta cajita que me ha llegado, la verdad, permítanme en acomodo el micro Tengo esta cajita que me ha llegado, chicos, la tengo por acá, ya les doy el ángulo para que vean la caja con mayor detalle Me han enviado esta caja de España, chicos, me han enviado un detallito de parte de mi madre, que por cierto, gracias madre hermosa, gracias por este detallazo No sé bien qué es, por ahí tengo idea, aunque por ahí ya me comentó algunas cositas Vamos a ver si me han enviado de pronto algo extra, no creo, pero bueno, lo importante es el detalle Aquí tengo mi regalo de Navidad, me ha llegado hoy 28, ya sé que fueron 4 días tarde después de Navidad Pero chicos, lo importante es tener regalos esa tarde, no importa el día, de verdad Lo importante es que ha llegado, aquí la tenemos, permítanme, les doy el ángulo Bueno, bueno chicos, por aquí tenemos esta increíble cajita, como siempre nos faltan las palabras un poco exageradas Increíble, fantástica, espectacular caja Vamos a ver que nos ha llegado de España, chicos, como les digo, me lo envío a mi madre Por cierto, madre hermosa, te adoro, te amo, gracias por este detallazo, madre Vamos a ver qué es, sea lo que sea, chicos, la verdad me va a encantar Créanme que no importa qué regalo sea, yo siempre lo recibo bien Por cierto, chicos, no olviden estar muy atentos al sorteo gamer que estaré haciendo Recuerden el 10 de enero para que estén muy, muy pendientes Bueno, ya hemos destapado esta belleza de caja, vamos a ver qué nos trajeron Y bueno chicos, que vemos por acá, vemos que efectivamente lo que suponía Nos ha llegado ropa, nos ha llegado algunos buzos, una camisa Y bueno, antes de continuar mostrando, chicos, qué dicen, si me lo coloco Vamos Bueno, vamos a dejar el micro por acá para que grabe Como les digo, vamos a colocarnos la ropa Espero que me graben la voz en esta posición Vamos a abrirla nuevamente Bueno, tenemos esta camisa, la voy a dejar para lo último Estos son los que me interesan porque son los que más me gustan Pues para andar, sí, normalmente me gusta este estilo de ropa Este estilo de buzos o playeras, no sé cómo lo llaman en otro lado Bueno, tenemos por aquí Tenemos este, vamos a sacar lo tenemos este Ah, de Adidas, chicos, está increíble Veanlo, muy sencillo Pero es que así me gusta la ropa A mí me gusta la ropa sin tanta pendejadita De punto sí es un estampado, un sticker muy chévere De pronto pues sí Bueno chicos, por aquí tenemos la etiqueta que nos dice que es original de Adidas Gracias nuevamente, madre Detallazos Bueno, le ha quitado el precio Buen punto, madre, para que no darme cuenta de los precios Vamos a ver qué tal, vamos a quitarnos este Bueno, vamos a ver qué tal nos queda esta belleza Creo que me voy a levantar un segundo Espérenme un segundito No, me queda espectacular, vean eso Mira, simplemente tiene aquí el cosito de Adidas Ahí muestra en la cámara Por detrás creo que no tiene nada No, pero yo no veo nada No, está, está espectacular Me encanta, la verdad Se ve que es muy fresco La tela es espectacular Se ve de una calidad increíble Madre, gracias Bueno, vamos con el segundo Tenemos otro de Adidas No, este de Nike Chicos, vamos a ver qué tal me queda Permítanme, me lo coloco No chicos, espectacular Veas que dorma muy bien el cuerpo Vean esto, una belleza la verdad Vean este estampado, como les digo Un estampado sencillito Pero, pero chévere La tela es espectacular A mí créanme que los buzos así blancos Me gustan mucho, mucho Creo que por detrás no tiene nada Permítanme un segundo No, no tiene nada Y veo en la cámara No, está espectacular chicos Para grabar videos y demás Venga, mejor lo hago aquí sentado Bueno, tercero y no menos importante Ah, a este sí le han dejado el precio A este sí le han dejado el precio Chicos, este dice que tiene un valor de 19,99 euros Ahí vieron el precio chicos Está espectacular Este está al revés Vamos a colocárnoslos Y mira qué tal nos queda No chicos, una belleza La verdad que no me quejo La verdad que están muy, muy chéveres Vean cómo queda Forma muy bien el cuerpo No me queda grande No me queda pequeño Me queda apenas Están muy, muy elegantes Lo debo decir No, mente madre Gracias por estos detallazos La verdad que no me los esperaba Y bueno chicos Nos falta la camisa La verdad que de entrada Hubo algo como que no me gustó Pero bueno Hay que verla puesta Vamos a ver Vamos a ver Un segundo Usamos el micro para que me escuchen Bueno, me queda bien de hombros Vamos a botonarla A ver qué tal También le ha quitado el precio Gracias madre Quería saber cuánto valía Bueno, después le preguntaré Porque la verdad que me da curiosidad Saber cuánto puede valer Este tipo de prendas en España Bueno, he tardado bastante Pero lo he logrado chicos Así me queda esta camisa Me queda increíble Bueno, porque siento yo Que me queda muy bien Me borna bien el cuerpo Como les comentaba Siento que quedó Pues no quedó Ni muy apretado Ni muy suelto Me queda muy bien esta camisa Creo que queda bastante elegante Bueno, este cosito No es que ayude mucho Queda bastante elegante esta camisa Lo debo decir Me siento muy bien Con un jean Me cambié Por el que ahorita estoy No, no, netas Creo que lo ayuda mucho Esta camisa Con un jean azul Oscurito Más bien tipo elegante Sí Unos zapaticos Bien informales Créanme que quedaría Bastante bien Creo que me la voy a estrenar Por ahorita el 31 Nuevamente Gracias madre Lógicamente este video Se lo voy a enviar a ella Para que vea Que de tanto cariño Le hice un video Para que lo vieran Mis suscriptores Tanto de ella Y nada chicos Muchas gracias por ver este video Simplemente quería hacer Un pequeño video De que eran los regalos Que me enviaron de España Regresamos al busito Que estaba usando La verdad No quiero subar Aún estos busos nuevos No lo quiero estrenar aún Ya que pues Estoy aquí en la casa No tendría sentido Usar estos busos nuevos Todavía chicos Voy a esperar Para ocasiones De pronto especial La camisa Creo que la usaré Para el 31 Estos otros busitos Pues creo que los usaré Otro día Por ahora Los voy a doblar Los voy a colgar Y nada chicos Muchas gracias Por ver el video La verdad Que me gustó bastante Este regalo Mi madre La verdad Que se fajó totalmente Enviéndome estos detallitos Me gusta bastante Que me envíen ropa Más de otro país Bueno chicos Muchas gracias Por ver este video No olviden Darle like al video Suscribirse aquí Que es totalmente gratis Y nos veremos Hasta la próxima Bye bye Los quiero Chau Chau